Ayer médicos, enfermeras y demás trabajadores del Hospital General La Villa bloquearon ambos sentidos de la calzada San Juan de Aragón para exigir a las autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México insumos para atender la emergencia por coronavirus, ya que aseguran el material de protección que les proporcionan es de baja calidad y no cumple con la labor de evitar los contagios. ¡Queremos alucinar! ¡Queremos alucinar! ¡Cubre bocas! ¡Cubre bocas! ¡Cubre bocas! No tenemos personal de enfermería. La infraestructura no es la adecuada. Se están poniendo como unas puertas y abriendo otras, pero no tenemos toda la infraestructura. El drenaje de medicina interna no sirve. Hay medicamento a veces para un día y para otro día no.